¿Quién puede llamar? ¿Quién puede llamar? ¿Quién puede llamar? ¡Sofía! ¡Venga, me hace un favor! ¿Quién puede llamar? ¿Quién puede llamar? Necesito que usted me compre un todo rico. ¿Listo? Sí. Entonces, acá le doy 10 mil y acá le doy las llaves. ¡Vaya rápido! ¡Vaya rápido! ¡Vaya rápido! ¡Vaya rápido! ¡Listo! ¡Ya terminé! Primo está cerrado. ¡Ah! ¿Y entonces? No sé. Entonces, déjame la plata. ¿Y por qué no voy a supermercado? Ah, es que está de noche. No importa. Ya van a ser las 12. No importa, yo voy. ¡No! No creo que la roben. Yo igual a Lara y camiseta. Bueno, listo. ¡Vaya rápido! ¡Vaya rápido! ¡En bombas! Bueno, y mejor dicho que yo ya terminé. Entonces... ¡Ay! ¡Por fin! ¡Ya terminé! ¡Por fin! ¡Aleluya! Bueno, voy a cerrar el cuaderno. ¡Ay! ¿Qué pasó con mi sobrina? ¿Por qué no has llegado? Bueno... ¿Las horas qué son? Estas son las... las 12 y 5. Perdón primo, es que está cerrado. ¡Ay! ¿Por qué llego a esas horas? Porque está cerrado y yo estoy buscando el supermercado. No, no, no. Voy a acostarme a dormir. Bueno. Bueno. Váyase. ¿Qué le importa? ¡Mami! ¡Échase a dormir! ¡Eh! ¡Shh! 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 Ya mi prima se hace dormir. Sofía más floja. Quería ver una película con ella, pero... ¡Ah! ¡Para que! Ya que me va a dañar los dientes y me he hecho dormir. ¡Shh! 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 ¡Mifluya! ¡Mifluya! ¡Nom! N Brisbane,叶 Mayill season! No pueden haberle miedo a la misauminada. Taba de ganar una condena. Mira. alió miedo imposibilidadmu parecem que nuestra carne tiene per shallmilla. Gracias. ¿sabes qué? Oiga. ¿Dónde está mi prima? ¿Qué se dice? ¿Está jugando conmigo? ¿Pero las chanclas? ¿La maleta? ¿Dónde está? ¿Qué tema de mi hermana? ¿Aló? ¿Hola, hermana? ¿Cómo está? No sé. ¿Mi prima no está? ¿No se la tiene? ¿No? ¿Para dónde se fue? ¿No está? Seguro ahí que se echó a dormir ahí en el sofá. Bueno. Listo. Chao. Aquí yo voy a volverme. Sí. Se va a comer conmigo. Mi prima. Un sobrio. Ayúdame, primo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, prima? ¿Dónde estás, Sofía? Y ahora. Escuchen el ruido. ¿Qué pasa, eh? Me atraparon a los demonios. Ahí está. Ahí está. Se la llevó. Bueno. Vamos a mirar la última vez. A ver. No, pues ella no estaba ahí A ver si lo le di Prima Prima Pues usted no estaba Que raro Oh no